¿Qué es? ¡Ay, qué linda! ¡Ting, ting, ting! ¿No me voy a ir ahí? Sí. ¡Ven! ¿Qué es? ¡Mira! Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ting, ting, 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 ting! ¡Mueve el guía! ¡Mueve el guía, el cosito, el botón, cualquier cosa mueve! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Baila ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Brim, brim, brim! ¡Muy tú estás poniendo aquí! ¡Bruim, brim, brim, brim! ¡Bruim, brim, brim, brim! ¡Oh, oh! ¡Qué te debe de que la luz! ¡Oh! ¡Mira! Mira que Toma Toma Besito a papá Besito bye bye Besito bye bye Besito bye bye Mami Besito bye 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 Besito bye bye Besito bye bye Dale besito bye bye papá Besito bye bye Besito me voy Besito me voy Besito bye bye ¡Va, lai! ¡Va, lai! ¡Va, lai! ¡Va, lai!